Sí, hay un problema de desabastecimiento. Negarlo es ridículo porque uno ve a las personas que van a buscar medicamentos. Sin embargo, ahí también hay un tema de lo complicados que son los procesos. Procesos burocráticos. Burocráticos. Y después hay una serie de temas que son muy difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una ley que obliga una serie de cosas que no tienen ni tonizón.